Hola, en esta entrega de opiniones conversamos con Jean-Louis Rodríguez, quien es el director de Autoridad Portuaria Dominicana y de RD Vial. Ya se acerca la jornada electoral del 2024 y, por supuesto, abordaremos los temas de la agenda sociopolítica nacional y de qué se está haciendo, cómo van las cosas en esas instituciones. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle like a nuestro contenido y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Recibimos con nosotros en opiniones a Jean-Louis Rodríguez, quien es director general de la Autoridad Portuaria Dominicana y también director general de RD Vial. Para nosotros es un honor recibirte nuevamente en opiniones. Siempre bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Lenis, por la oportunidad que nos brindas de estar acá en este espacio que en más de una oportunidad hemos estado y reitero, obviamente, nuestro agradecimiento por siempre permitirnos acompañarte. Gracias, gracias. Bueno, sí, mucho tiempo ya en opiniones desde cuando estabas aspirando. Recuerdo en aquel momento cuando estaban formando los procesos formativos del PRM. La verdad que tú has recorrido muchas batallas en eso. Son muchos años. Cualquiera piensa que es que yo vengo frecuentemente, pero no. Es que en 10 o 12, 14, 15 años, muy probablemente, ¿verdad?, tú me has tenido que invitar. No, no te queremos sacar cuenta de los años, pero sigue siendo de la juventud, digamos, ¿verdad?, de la organización que representa Jean-Louis. Se acerca ya, digamos, que las primeras elecciones correspondientes a la jornada electoral 2024. Los temas se van acalorando. Vamos a hablar, evidentemente, de la agenda política y sociopolítica dominicana y de los temas que estás llevando a cabo en las dos instituciones que diriges actualmente. Cuéntanos qué estás haciendo, cómo va la cosa en el PRM, a propósito de que recientemente se está trabajando con el tema de las reservas, las alianzas, etc. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, del cual tengo el privilegio de ser subsecretario nacional y a su vez miembro de la dirección ejecutiva del partido, ha estado inmerso en una agenda de trabajo político constante, donde estamos teniendo reuniones prácticamente cada semana, donde se discuten los temas que entendemos que son relevantes para el buen posicionamiento del partido, pero también, obviamente, en la toma de decisiones de lo que van a ser nuestros candidatos a las distintas plazas. Entonces, dígase senadurías, diputaciones, alcaldías, regidurías, etc., así, obviamente, como la candidatura mayor, que será la candidatura a la presidencia de la República y vicepresidencia de la República. Nosotros, en ese sentido, ya ante la Junta Central Electoral, agotamos el primer proceso que teníamos que agotar, que era depositar cuáles son las provincias donde hay reservas. Esto se ha hecho con un criterio, obviamente, de alianzas electorales, donde nosotros ya estamos proyectando que va a haber un número importante de partidos políticos que van a pactar con el PRM, dígase para ir aliados a los próximos torneos electorales, tanto al torneo electoral municipal como al congresual, de igual manera, obviamente, al torneo electoral de la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, vamos bastante bien. La sociedad dominicana puede valorar como un ejemplo este proceso que ha llevado a cabo el PRM, porque no, si te fijas, no ha habido grandes diferencias, no hemos tenido ruidos importantes frente a las decisiones que se han tomado y es porque se han hecho con mucha prudencia, tomando en consideración los liderazgos de cada una de las provincias del país y tomando en consideración el trabajo y la trayectoria de la gente. Yo estoy convencido que a raíz de esas buenas decisiones, de esas buenas alianzas que vamos a presentar en unos pocos meses, si Dios lo permite, que esas alianzas van a dar como resultado que el PRM gane una gran mayoría en las senadurías, una gran mayoría en las alcaldías y una gran mayoría en las diputaciones y obviamente, como reflejan las encuestas, la reelección del gobierno del Partido Revolucionario Modelo. Jan Luis, en el plano personal, la parte política, ¿cuáles son tus aspiraciones? Veremos a Jan Luis aspirando a alguna posición electiva, alguna de esas reservas corresponden a Jan Luis Rodríguez. No, no califico en estos momentos para una candidatura porque tampoco he optado por ella y obviamente yo pienso que en el caso de los políticos tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ese elemento sorpresa de un candidato que nadie sabía que aspiraba y opta por una posición, no me inclino y no creo mucho en eso. Pero también decirte que yo inicié a hacer carrera política en el año 2004, yo aún estaba en el colegio, tercero de bachillerato y mi primera elección es en la que tuve la posibilidad de votar fue en el año 2008, con 18 añitos recién cumplidos y desde esa época yo he trabajado para que mi partido en el que he militado, dígase, el viejo PRD que fue donde me inicié y luego el PRM que fue el partido que formamos a raíz de las diferencias que existieron en su momento. Desde esa fecha hasta esta fecha en la que nos encontramos yo siempre he trabajado para que mi partido llegue al gobierno y para yo tener la oportunidad de ir a una posición de gobierno y hacer aportes significativos desde esa posición en la que yo me encuentro. Por eso te puedo asegurar que nunca he pensado estando el PRM hoy en el gobierno en aspirar a una posición electiva. Yo he pensado en hacerlo bien en las posiciones en las que el presidente me ha dado la oportunidad de acompañarle en su gobierno pero también en cómo en un nuevo gobierno del partido revolucionario moderno yo puedo seguir acompañando al presidente a seguir dirigiendo y obviamente cambiando los destinos para bien de la República Dominicana. Es decir, que la parte congresual, municipal, no es en este momento de tu interés. No, no. ¿No te fue bien como diputado? No me motiva. La verdad que puedo resaltar que fui muy productivo en mi labor legislativa. Nosotros sometimos alrededor de 50 proyectos entre leyes y resoluciones. Era muy activo, proyectos que tuvieron un gran impacto en su momento. Pero, te soy honesto, entiendo que desde el Ejecutivo tengo la posibilidad de hacer cosas, cosas tangibles. De manera directa. Pongo como ejemplo las grandes transformaciones que estamos haciendo en cuanto a los puertos de crucero se refiere, que son transformaciones extraordinarias. Por ejemplo, en República Dominicana tuvimos el mejor trimestre de cruceros en toda su historia, recibiendo en el país 144.000 cruceristas tan solo en un trimestre. Y estas son cosas que las podemos ejecutar desde una institución ejecutiva como es la Autoridad Portuaria Dominicana. Inaugurar un puerto como Taino Bay en Puerto Plata, que se proyecta ya, que fue un logro de esta gestión y del presidente Luis Abinader, que va a recibir tan solo en este año casi un millón de cruceristas. Que estamos ya pronosticando que vamos a inaugurar Cabo Rojo en enero o febrero del año próximo y que vamos a recibir en ese año alrededor de medio millón de cruceristas. Son cosas tangibles que nosotros podemos dejar grandes huellas en beneficios del país. Pero así estamos trabajando en la terminal de cruceros de Samanat, que es una empresa privada, Chad, que está ahí, Chad Peinado, que está al frente de esta terminal que pretendemos recibir allí cruceristas en diciembre de este año. Pero se hizo un APP en donde la autoridad portuaria fue partícipe de ese proceso junto a la Dirección General de Alianza Público-Privada para desarrollar una terminal de cruceros en el puerto Duarte, mejor conocido como el puerto de Arroyo Bajril, también en la provincia de Samanat, también para cruceros, que es un proceso que ya está a ley de días para que se firmen los contratos. Estos cruceros, Jean-Louis, que siempre y hace poco estuvo aquí el señor Calzada, que es muy dinámico en el sector turístico. Miguel. Y hablábamos de la posibilidad de que estos cruceros pernoten en República Dominicana uno o dos noches para que estos cruceristas se vean en la necesidad de salir, de conocer y evidentemente de dinamizar la economía. ¿Ese tipo de cruceros que estamos recibiendo tienen esta connotación o todavía se están dando los...? La mayoría de los cruceros que visitan República Dominicana lo hacen de paso, o sea, no pernotan. Sí tenemos algunos casos, por ejemplo, en el puerto de La Romana hay varias líneas de cruceros que sí pernotan y que tú puedes abordar el crucero en ese puerto, haces todo un itinerario y luego también desembarcas en el puerto. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de dos años una estrategia de llegar a las líneas de cruceros y hemos visitado en por lo menos tres o cuatro oportunidades la ciudad de Miami, donde están las oficinas de la mayoría de las líneas importantes, dígase Norwegian, Norwegian Cruise Line, Disney Cruise Line, Royal Caribbean, MSC, Virgin, y hemos ido una por una a visitarlas y a ofrecerles los puertos del país. Nos ha ido muy bien. Hemos tenido promesas de muchas de estas que en su momento van a desarrollar actividad de Home Port en la República Dominicana. ¿Qué es Home Port? Que los barcos vienen al puerto, permanecen en el puerto, la gente embarca y desembarca en el puerto. Para ponerte un ejemplo, ya desde hoy se está vendiendo un itinerario de un crucero de Royal Caribbean que va a ser Home Port en La Romana en enero del año próximo y que su segundo puerto saldría de La Romana y que el puerto que llegaría luego sería Cabo Rojo. O sea que estaríamos impactando de manera simultánea dos ciudades de la República Dominicana en un mismo itinerario y eso da un panorama muy positivo para el país. Y sobre todo porque aquí se hablaba mucho de hub logístico y es real que República Dominicana por su posición geográfica muy estratégica para el Caribe y obviamente en el centro de Europa cuando tú te refieres por ejemplo de mercancías que vienen de Sudamérica. Nosotros en el Centroamérica también... La cercanía a Estados Unidos. Correctamente, entonces esa proximidad con Estados Unidos sobre todo con la Florida, eso nos da una competitividad muy importante y obviamente que hemos dado todos los pasos y ya prácticamente somos un hub logístico en toda la región. Pero nadie hablaba del hub de cruceros. Del hub de cruceros. Si yo desde hace muchos meses he insistido reiteradamente en que República Dominicana tiene todas las condiciones y estamos en un camino bastante fluido para que República Dominicana sea el hub de cruceros de todo el Caribe. Y ya estamos superando países que históricamente tenían un potencial mucho mayor que la República Dominicana. Para este año la proyección es que recibamos muy cerca de dos millones de cruceristas, cuando el mejor año de cruceros en toda la historia de la República Dominicana había sido un millón cien mil cruceristas antes de la pandemia. O sea que eso es un salto agigantado. Estamos hablando de más de un 70% de crecimiento pre-pandemia versus post-pandemia. Y eso es sin entrar Cabo Rojo, sin entrar Samaná, sin entrar Arroyo Bajarín, entre otras terminales que estamos visualizando. ¿Qué es lo que supone la entrada de estos cruceristas en ese formato en el que lo estamos recibiendo? Estos barcos concernientes, por ejemplo, a tarifas portuarias le generan en el momento que entran, por ejemplo, a la autoridad portuaria alrededor de, depende del tamaño del barco, nosotros cobramos un dólar por pasajero. Entonces, si llega con 5 mil pasajeros, estamos hablando que de unos 5 mil dólares. Solamente por el tema de pasajeros más la tarifa portuaria, hay embarcaciones de estas que le generan a la autoridad portuaria y al Estado Dominicano, obviamente, a través de nosotros, 500 mil, 600 mil pesos, solamente cada vez que llega un barco. O sea que es un monto bastante importante para las operaciones de la autoridad portuaria. Pero es importante resaltar que eso no es lo más significativo. No es el objetivo. Lo significativo es que cuando un crucerista de esto llega al país, está calculado qué promedio gasta en el territorio 100 dólares. O sea que estamos hablando que si de una embarcación de esas se desmontan mil pasajeros por 100, estamos hablando de 100 mil dólares que se quedan en Puerto Plata, para poner un ejemplo. Ya sea en Taino Bay o en Amber Cove, que está en Maimón, que es una terminal exclusiva de Carnival, y que hemos tenido, para ponerte un ejemplo, en Puerto Plata de manera simultánea, cinco o seis embarcaciones. Bueno, yo recuerdo, Jean Luis, que cuando nos visitaste recién designado como titular de A Pordón, hablabas de eso como proyectos. Por eso yo me quedo analizando y me voy a esa entrevista cuando tú planteabas lo de Puerto Plata como uno de los principales proyectos que estabas por desarrollar o por plantear allá. Desde 2021 a la fecha, ¿cuáles logros en adición a esto relativo a materializar la parte de dinamizarlo relativo a los cruceros? ¿Y cómo evaluarías? Si te correspondería evaluar los avances en la autoridad portuaria del 1 al 10, ¿qué puntuación, pues, tú le darías? Mira, desde el punto de vista de los cruceros, del 2021 al 2023, que es el año en el que nos encontramos, puedo resaltar la ampliación de la terminal de la Romana, que para el año 2021 no tenía la capacidad de recibir barcos de tipo oasis, que son los barcos más grandes del mundo y que ya hoy sí cuenta con esa capacidad. Y además una ampliación en su terminal donde incluyeron piscinas, una serie de amenidades, tiendas, etcétera, que no existían. Eso es como un logro importante. Taino Bay, que sí lo habíamos inaugurado para el 2021, finales del 2021, pero que en este año inauguramos la segunda etapa de Taino Bay, donde se incluyeron más tiendas, más piscinas, más áreas para los turistas, bares, restaurantes, y que podemos exhibir como un logro más después del año 2021. ¿Había una segunda parte de tu pregunta? La puntuación. Ah, la puntuación de Apordo. En sentido general, ¿qué tanto hemos avanzado? En el caso de la Autoridad Portuaria Dominicana, pudiera parecer que nosotros queremos autoaprobarnos, pero yo estoy seguro que la población dominicana valora en gran medida lo que nosotros hemos hecho. Para mí ha sido una transformación enorme, una institución que tenía muchas debilidades, situaciones económicas y financieras, que tenía una deuda acumulada, sobre todo, por ejemplo, de prestaciones laborales, que era histórica. Yo iba a preguntarte si se resolvió esta situación. Estamos muy cerca de resolverlos. Estamos hablando que nosotros le damos 800 millones, más o menos, de deuda, y que hoy la deuda ronda los 100 millones de pesos. O sea, que se ha hecho un trabajo que de continuar, la proyección nuestra es que para el año que viene podamos anunciar que una deuda de más de 20 años fue saldada. Pero estamos al día con nuestros suplidores, con nuestros proveedores. Se pagan varios salarios durante el año a nuestros colaboradores. Le estamos pagando un seguro complementario a todos los colaboradores de la autoridad portuaria con fondos de la institución. No dígase que hay instituciones que es optativo que el colaborador decide si quiere un seguro complementario y lo paga. Aquí no, aquí la institución se lo está pagando. Y si vemos eso versus lo que ha sido la historia de Apordón, es una diferencia, como decimos los dominicanos, del cielo a la tierra. No te atrevas a dar un número. No me gusta autocalificarme, yo preferiría que el pueblo nos evalúe. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de esta interesante conversación con Gianluis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria y de RDBIA. Gracias por continuar en Opiniones, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis García G arroba Lenis Opiniones ya que visites y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Gianluis, hemos hablado de Autoridad Portuaria, hemos hablado un poco de la parte política, nos quedan, ¿verdad?, otros temas y otras preguntas. Y para adentrarnos un poco en tus nuevas responsabilidades, desde octubre fuiste designado por el presidente mediante decreto para dirigir en calidad de director general también lo que es RDBIA. Cuéntanos de tu experiencia en esta institución y cuál es el objetivo fundamental de esta institución. Mira, en RDBIA nosotros estamos apostando y desde mi llegada hemos hecho un análisis bastante importante de el rol del fideicomiso de RDBIA que es bastante claro en cuanto tiene que ver que nosotros administramos las carreteras desde el punto de vista obviamente de mantenimiento las carreteras principales, porque hacer esta diferenciación el público lo entienda, RDBIA se encarga de las carreteras troncales, dígase la autopista Duarte, la autovía del Este, la autopista del Coral, la circunvalación de Santo Domingo, obviamente ya si son carreteras como la Vega Constanza ya no está dentro de la jurisdicción de RDBIA. Entonces, edificando en ese sentido al público que hoy nos está sintonizando, nosotros iniciamos a valorar qué iniciativas podíamos tomar que fueran en beneficio del rol que nos compete, que conlleva también la administración de los peajes. Y allí fue donde nosotros vimos una mayor oportunidad de mejoras que tiene que ver obviamente con elementos que son básicos en un mundo moderno de tecnología sobre todo, de cómo podíamos nosotros migrar de ese uso continuo de efectivo en las estaciones de peajes a lo que es el paso rápido, que era una tecnología que teníamos en el país pero que su implementación no se había asumido de una manera responsable ni se había desarrollado una estrategia para crecer en este nicho tan importante. Y para ponerte un ejemplo, cuando llegamos a RDBIA, el uso de pasos rápidos en la mayoría de las estaciones apenas alcanzaba un 24%. O sea, que de la totalidad de vehículos que pasaban por la estación solamente el 24% en donde era mejor utilizaba pasos rápidos. Hoy día estos números rondan casi un 40%. O sea, y cuando vemos el impacto de esto en un flujo vehicular anual de 10.700.000 vehículos tú hablar de 15%, tú estás hablando de prácticamente casi 2 millones de vehículos que tú cada año estás sacando de las largas filas de congestionamiento de los peajes y le estás permitiendo fluir de una manera mucho más rápida por el paso rápido. Un elemento importante y que es de orientación también, cuando vimos cómo estaban diseñados y configurados los carriles de pasos rápidos en las estaciones de peajes nos dimos cuenta y era una preocupación ya mía como usuario que me pasaba que en muchas estaciones tú llegabas y buscabas el carril de pasos rápidos y tú no sabías hacia dónde ibas a ir porque... No estaba bien identificado. Además de la identificación tú llegabas por ejemplo a la autopista de las Américas y el paso rápido estaba a la derecha pero llegabas a uno a la autopista del Este y llegabas a las Romanas y te encontraba que el carril estaba en el centro pero llegabas luego a Coral 1 que es la estación que ya está próximo a Higüey y ahí el carril estaba a la izquierda pero así en la Duarte era diferente en las acumulaciones de Santo Domingo era diferente y yo decía genera mucha confusión y cuando tú vas llegando a la estación tú siempre lo estás buscando tú no sabes hacia dónde vas a ir y decidimos homogenizar las estaciones de peaje y hoy día hay algunas que aún no han sido implementadas pero ya de las 16 estaciones en por lo menos 12 de ellas o 13 ya ha sido implementado este diseño o sea que todos tú puedas pasar con pasos rápidos por cualquiera de las estaciones los carriles de la izquierda ya tú vas a saber que en todos los carriles que están a la izquierda que están debidamente señalizados que dicen pasos rápidos en verde otra cosa el color de pasos rápidos era amarillo no se puede implementar que todas tengan el paso rápido o si tienen el paso rápido a futuro a futuro esa es la meta a futuro esa es la meta es muy costosa esta tecnología pero hoy pero no lo que pasa es tú migrar al ciudadano de golpe de que de que bueno ya hoy todas las estaciones son pasos rápidos tú no puedes pagar en efectivo o sea dejarle es un tema dejar dos o tres entonces lo que hemos hecho es hacerlo de manera gradual en la Duarte había un solo carril hoy hay tres con posibilidad de cuatro por ejemplo en las Américas que eran era solamente creo que un carril dos eran dos hoy son seis seis carriles exclusivos de pasos rápidos entonces eso obliga a que nos vayamos montando en la modernidad y por ejemplo las Américas que fue la primera que implementamos hoy día es la estación más fluida del país ya las Américas se acabaron los tapones a nosotros nos decían en un momento que hubo un gran congestionamiento con la medida que teníamos que devolverla que lo que había que hacer era poner más carriles de efectivo y yo decía cada día son más vehículos cada día las colas son más largas y agregar casetas entonces tendríamos que construirla ya encima del mar porque esa estación no tiene hacia donde crecer entonces esa no es la solución la solución es llegar en un momento en la República Dominicana a que como en otros países tú ni siquiera exista barrera que tú con un dispositivo como el Paso Rápido tú cruces y automáticamente se te genera el cobro sin necesidad de pararte y si no tienes incluso hay países donde la multa se te genera automáticamente pero ya hoy Paso Rápido yo debo decir que ha avanzado bastante en estaciones por ejemplo como Coral 1 y Coral 2 que son la de próximo a Higüey y otra próximo a Punta Cana estas estaciones ya están prácticamente a la par Paso Rápido y Efectivo que anteriormente no llegaban ni siquiera reitero un 24% una pregunta ustedes como RD Vial administran en este sentido todos los peajes del país o hay algunos que como sabemos que han tenido contratos especiales en su momento hubo una concesión que eran los peajes de la autopista del Nordeste que son los peajes famosos que llamamos los peajes de Samaná peajes sombras o los peajes sombras ya eso pasaron a control de RD Vial luego de que el gobierno del presidente Luis Abinader terminara con ese contrato y por ejemplo ese es uno de los peajes que vamos a intervenir en los próximos meses para incluirle Paso Rápido que no tiene hoy día tú vas a ese peaje y no puedes utilizar el dispositivo porque el software como era una concesión privada es distinto al software de las demás estaciones de peaje del país entonces ya estamos en un proceso con la empresa que tiene el software de Paso Rápido en República Dominicana para homogenizar también los peajes de la autopista de Samaná venimos con un proceso también a futuro de no sé si ustedes tienen la posibilidad de presentar propuestas en ese sentido aunque no es su competencia directa pero siempre se ha criticado el alto costo del peaje pero se redujo si se redujo un porcentaje cuando el gobierno lo asumió pero esto de una u otra forma limita en cierto sentido la competitividad de la parte turística y del flujo por esta zona y en el caso de las personas que se dedican por ejemplo al transporte público siempre ha sido también una queja del alto costo de esta carretera habría que hacer un estudio pero te digo algo Lenis este es uno de los países que sus peajes son de los más baratos en el mundo va en relación a la proporción del costo de la vida y del PIB y de lo que la gente recibe como salario no necesariamente no necesariamente porque hay países que tienen situaciones económicas más difíciles que la de República Dominicana y el costo de su peaje es superior no se debe necesariamente eso se debe a que aquí los peajes se indexan con poca regularidad y para tú mantener estructuras viales en condiciones óptimas tú necesitas recursos claro y al final tú dirás bueno yo pago un peaje que me cuesta dinero pero tengo una buena carretera evito accidentes cuando tú tienes un accidente en tu vehículo por mal estado de una carretera eso tiene un costo muy superior al que tú vas a pagar de peaje en toda tu vida hasta el riesgo de tú perder la vida dos tú por ejemplo vas que le ha pasado yo recuerdo en mis inicios en la red de vial que recibí la llamada de un amigo mío que me dijo oye devuelveme mis 60 pesos me dice yo como así es una anécdota me dice mira devuelveme mis 60 pesos y yo como así pero yo acabo de pasar el peaje de las romanas y saliendo del peaje a 200 metros caí un hoyo y se me rompió una goma entonces ¿cuánto cuesta esa goma un aro que se te doble o se te rompa de un vehículo en este caso que era un vehículo de alta gama ¿cuánto cuesta? entonces los 60 pesos del peaje pasan a ser poco significativos si tú das el debido mantenimiento tú cuidas las vías entonces eso es una filosofía que como país tenemos que ir promoviendo y que la gente la vaya entendiendo porque a futuro si descuidamos la vía del país no tenemos nada y parte del progreso que puede exhibir un país son sus carreteras aquí yo he tenido la experiencia y no voy a entrar en detalle de otros países que he tenido la oportunidad recientemente de viajar y que he utilizado sus vías es de muy mal gusto me tocó manejar en uno en específico que sus vías ya yo empecé porque uno se pone se pone a comparar con el rol que me ha tocado jugar y de entender esto y yo decía caramba pero un país que se dice que es tan avanzado que carreteras más malas en mal estado y en muchos casos oscuras si en mal estado con todo lo que tiene que ver que el presidente me lo decía antes de designarme en la red de vial me decía ya Luis tú sabes lo que es cuando tú vas en la carretera que tú ves esa hierba alta que se ve fea que ves basura que ves la impresión que eso da y la verdad que uno muchas veces no está atento a ese tipo de detalles el presidente si lo estaba y ahora que visité un país me fijé en ese tipo de cosas y yo decía oye la verdad que si somos si sabemos valorar lo que tenemos eso hay que cuidarlo porque realmente la infraestructura vial de la República Dominicana sobre todo de las vías principales es una muy buena infraestructura frente a otros países del mundo y eso tenemos que seguirlo cuidando y a eso estamos apostando por eso para este año nosotros estamos destinando alrededor de unos 1200 millones de pesos en mantenimiento viable muy bien una duda que tengo ya Luis es un poco más personal ¿cómo tú sacas tiempo? ¿cómo tú logras llevar un balance primero entre tu vida personal y familiar y la carga de responsabilidades de dirigir dos instituciones y hasta ahora tener ponderaciones muy positivas por tu función en ambas? ni yo sé bien como que yo lo hago dale las pautas aquí ¿verdad? a la audiencia yo solo sé que yo no me detengo que yo me paso el día para aplicar esas buenas prácticas es bastante yo pienso que obviamente como todo en la vida es un tema de organizarte de organizarte lo más que se pueda debo decir que no estoy organizado al 100% porque con este ritmo de verdad que es bastante difícil pero es un tema del día a día de trabajar yo no sé lo que son fines de semana para ponerte un ejemplo el pasado domingo a mí me tocó una reunión de 6 de la tarde a 11 de la noche un domingo y entonces había gente que me decía que hay gente que los lunes llega frequecito como descansé el fin de semana digo yo no ya mi lunes fue el domingo o sea que el lunes mío es un martes entonces bueno es una dinámica pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado trabajar o sea no me no me mortifica no me siento incómodo y dedico muchas horas mi día es largo empieza temprano y termina tarde y si la parte familiar si cuesta porque con este ritmo uno no le dedica el suficiente tiempo que uno quisiera a su familia es así pero no descuides esa parte que es muy importante ¿cuáles proyectos? tenemos las expectativas con Pedernales algunas críticas de personas que dicen pero que no se ha hecho nada no vemos todavía digamos que ninguna estructura o infraestructura concreta en este sentido y una de las preguntas que iba a hacer era justamente si tendremos cruceros en la zona de Pedernales ya nos hablabas de Cabo Rojo ¿cómo van las cosas? ¿cómo va la carretera? ¿cuál es el balance al día de hoy? a mí me tocan dos obras allí una es por el red de vial que es la carretera Baradona-Enriquillo Enriquillo-Pedernales que va muy bien va a muy buen ritmo y va a estar lista en este año si Dios lo permite dígase para diciembre de este año es probablemente la fecha en la que tendremos lista esa carretera pero tenemos el puerto cuando se ve Pedernales el desarrollo obviamente hay una distinción porque tú tienes un desarrollo inmobiliario y hotelero que probablemente no vaya quizás a un ritmo como la gente espera y pudieran decir bueno Pedernales como que no pero si se está trabajando tanto en los hoteles ya hay varios hoteles que están en construcción como en el puerto que ahí sí que es la parte que a mí me compete yo te puedo asegurar a ti que para febrero del año 2024 vamos a recibir cruceros y que la meta es inaugurar el puerto en diciembre de este año y si no cumplimos en diciembre como tarde en enero aquí no se puede inventar con eso porque ya hay cruceros que en su calendario dicen que van a llegar en febrero a Cabo Rojo o sea que aquí es sí o sí y aquí tenemos que ponernos las pilas porque quedaríamos muy mal con las líneas de cruceros si no recibimos esos cruceros en febrero hay una pregunta con relación al tema de Portuario esto es una entrevista mixta verdad porque ya Luis tiene muchas competencias y muchas responsabilidades en lo ejecutivo el puerto de Boca Chica siempre ha sido una petición incluso de bueno Josefa Castillo que hablábamos fuera de cámara y suya aunque no lo diga porque usted tiene un pedacito claro yo de un pedazo de mi corazón pertenece a Boca Chica que va a pasar con el puerto de Boca Chica si tendremos la posibilidad de ver en Boca Chica la llegada de un crucero en el corto plazo mira el tema de los cruceros no es tanto de lo que nosotros deseemos es un tema de lo que las líneas de cruceros anden buscando entonces uno decir que vamos a recibir cruceros en Boca Chica que es extemporáneo porque va a depender mucho de las líneas de cruceros de que entiendan que sí que eso es un puerto que les interesa es un tema de oferta y demanda del atractivo de la zona que se da y el atractivo de la zona obviamente una relación de oferta y demanda lo que nosotros podemos ofertar es lo que ellos demandan en su momento entonces nosotros siempre lo presentamos al igual que otros puertos como es el caso de Barahona que también lo hemos llevado lo hemos llevado a diferentes escenarios de líneas de crucero en el mundo con la finalidad de que pueda ser un atractivo y un puerto que también llegue crucerista pero reitero depende mucho de esa interacción y de lo que ellos anden buscando yo decía un día con uno de los con uno de los altos ejecutivos de MSC MSC él yo le he preguntado mira pero ya nosotros tenemos tres ahora este cuarto en ese momento teníamos el cuarto que era Taino Bay pero estamos pensando en Cabo Rojo estamos pensando en Samaná estamos pensando en Arroyo Barril pero estamos pensando en una terminal de cruceros diferente por ejemplo también en en Boca Chica estamos pensando también de una terminal de cruceros en Santo Domingo de la ampliación de la Romana no te parece que son demasiadas terminales que estamos construyendo para un mismo país y él me dijo no ten presente una cosa cada día se fabrican más barcos cada día hay menos puertos cada día hay más gente que quiera hacer turismo de cruceros y necesitamos más destinos donde ir ahora lo importante es que todos esos puertos tengan características diferentes que cuando tú vayas a Cabo Rojo te sientas en un espacio diferente a que cuando vas a las Romanas que cuando vayas a Samaná te sientas en un espacio diferente y eso lo hemos logrado para ponerte un ejemplo claro Taino Bay es un puerto Taino ese eslogan de que lo tiene todo es muy cierto Taino Bay pero para ponerte un ejemplo es un puerto con un concepto Taino Cabo Rojo va a ser un puerto con un concepto de minería de un pueblo minero pero Arroyo Barril Samaná es un puerto con un concepto de una jungla o sea esto se ha tomado bastante en consideración y serán destinos que el que visite uno u otro verá una diferencia que bien bueno ya Luis ahora quiero invitarte a que veamos el contenido de hoy en los 5 o más vamos a pausa y regresamos bienvenidos a los 5 o más esta semana les hablaremos sobre los 5 principales productos que exporta República Dominicana número 5 circuitos electrónicos las partes y artefactos eléctricos superaron los 202 millones de dólares durante los primeros tres meses de este 2021 número 4 insumos médicos los instrumentos de medicina alcanzaron un monto superior a los 252 millones de dólares número 3 tabaco la exportación de cigarro y materia prima alcanzó un monto de 259 millones de dólares 182 mil 358 para un crecimiento de un 55.1% número 2 manufactura textil este poderoso sector presenta ingresos por encima de los mil millones de dólares cada año por facturación de toneladas de productos enviados a otros países y en el puesto número 1 joyería cada año el país tiene ganancias superiores a los mil millones de dólares por concepto de exportación de oro y plata aunque por motivos de la pandemia las operaciones han reducido su capacidad y hasta aquí los 5 o más bueno y después de un tiempo sin visitarnos nuestro habitué opinador y analista de temas tecnológicos Pavel de Camps nos visita justamente en opinión experta para hablarnos de un tema de mucho interés buenas noches Pavel adelante muy buenas noches una red social que ha surgido hace pocos días es decir podríamos decir que ya tiene una semana y para que usted tenga una idea solamente en 5 días ya generó 100 millones de seguidores una red social que crece más rápido que la espuma en República Dominicana es una red social que si está impactando a los dominicanos para que usted tenga una idea a nivel de Instagram usted toma su audiencia real está representando el 10% de sus seguidores esto se ha demostrado ya que es una red social que va a quedarse en República Dominicana y que seguirá creciendo porque todos queremos estar en un micro blogging parecido al Twitter pero ¿qué tiene la ventaja? que no va a tener los bots y va a tener que cumplir las políticas que te exige la red social de Instagram Instagram y va a ser muy esencial para los procesos de campañas políticas pero sobre todo para los influencers que están expandiendo un nuevo espacio para socializar señores esta ha sido nuestra opinión experta de hoy a propósito del lanzamiento de TRIX y de la campaña electoral tómenla en cuenta buenas noches para ver muchísimas gracias buenas noches gracias por continuar en Opiniones aquí conversamos con Gianluis Rodríguez director general de Apordón y también de RD Vial otro de los proyectos interesantes es el de los puertos pesqueros ¿cómo va eso? un resumen breve de qué se está haciendo en este sentido es importante resaltar que el 27 de febrero el presidente en su discurso mandó a que se pusieran de pie todos los pescadores que estaban ahí en el discurso porque ha sido un proyecto abrazado por él y que es el primer proyecto que ha hecho un gobierno en favor de los pescadores de la República Dominicana ese es el sector más olvidado yo no conozco uno más olvidado que los pescadores de nuestro país que son los que nos permiten degustar de tantas cosas buenas que existen en el mar y que ellos los traen a la mesa de nuestros hogares y de los restaurantes nosotros desarrollamos un plan nacional donde ya a la fecha nosotros hemos inaugurado varios muelles pesqueros el muelle pesquero de Puerto Plata el muelle pesquero de Luperón el muelle pesquero de Boca Chica el muelle pesquero de Boca de Yuma pero también tenemos en construcción más de 11 muelles el muelle pesquero de Río San Juan el muelle pesquero de Cabrera el muelle pesquero de Palenque el muelle pesquero de Miches el muelle pesquero de Sabana de la Mar el muelle pesquero de Salinas en Baní inauguramos también el muelle turístico de Cañitas en la provincia de Alto Mayor estamos trabajando en el muelle turístico y pesquero de Cabeza de Toro o sea una serie de obras que para este año estaremos inaugurando prácticamente todas la meta es que para diciembre terminemos todas estas obras inauguramos el muelle turístico de Samaná que el muelle famoso muelle de las ballenas que eso nadie nunca le había puesto la mano tenía más de 40 años y estaba en Franco de Terioro pero estamos a su vez también construyendo el muelle de Sánchez que eso es una obra histórica que nadie le había puesto la mano y que la tenemos para inaugurar en octubre de este año o sea que es un proyecto bastante noble positivo y que nosotros entendemos que ha venido a dignificar a esos trabajadores que tenían para ponerte un ejemplo que cuando llegaban a esas embarcaciones y la varaban en la arena tenían que agarrar primero mojarse los pies para desmontarse la embarcación y entrarla a la arena y luego tomar el motor de la embarcación ponérselo al hombro y llevárselo porque no podían dejarlo con ninguna condición ahora estos muelles vienen a agregar seguridad porque van a tener seguridad van a poder dejar su embarcación desmontarse en un muelle sin desmontar desmontar su carga sus pescados de una manera más segura y con mayor comodidad esto es dignificar a este sector muy bien Jean Luis vamos a hablar otro ching de política porque este es el tema que está en boga que va a pasar en el Distrito Nacional se dinamiza esta plaza en todos los ámbitos políticos en todas las nominaciones pero también en todas las organizaciones políticas si hay una gran incógnita en tu partido con la plaza de la alcaldía del Distrito Nacional que al parecer la alcaldesa no va no sabemos el caso que no se ha definido que va a pasar cuáles son las expectativas y si va o no va la alcaldesa Carolina Mejía es una mujer talentosa con muchas condiciones me tocó ser su jefe de campaña cuando aspiró a ser vicepresidenta de la república y yo creo mucho en ella y yo sé que ella cualquier decisión que esté sopesando lo está haciendo sobre la base de la prudencia y de un bien mayor para el partido revolucionario moderno yo estoy convencido que cual fuera su decisión sea presentarse no presentarse optar por otra candidatura cualquier decisión que ella tome va a ser una decisión positiva para el partido y positiva para el país pero además con los números que tiene el partido revolucionario moderno yo te puedo asegurar ya de antemano y con la capacidad y estrategia que nosotros tomamos este tipo de decisiones en los altos niveles del partido de decisión que nosotros si ella no se presenta llevaremos un candidato que va a ganar la alcaldía del distrito nacional bueno vamos a ver qué pasa cómo te visualizas tú ya Luis en los próximos cuatro años bueno me visualizo al lado del presidente de la república dominicana en el palacio no me visualizo al lado de él acompañándole en su gobierno en el tren y siguiendo dando muy buenos resultados desde la posición que nosotros ocupemos yo estoy convencido que el mayor logro el mayor legado que nosotros podemos dejar es hacer cosas tangibles que mañana cuando no estemos en el ejercicio público tú puedas decir yo contribuí a hacer esto yo ayudé a hacer aquello dejé una mejor institución que la que encontré la encontré con deuda la dejé con dejándole beneficios al país y son cosas que quizás para algunas personas no sirven de mucho pero para mí pasan a ser parte de lo que yo he sido durante toda mi vida que es una persona que no no nací para quedarme viendo que las cosas pasen sino que me gusta hacer que las cosas sucedan muy bien Jan Luis ¿cuáles entiendes tú que han sido las principales improntas o aportes de la gestión del PRM y cuáles han sido esos esas digamos que esas debilidades o cuáles entiendes tú en qué se ha avanzado y en qué falta todavía el PRM ha hecho un gobierno que yo te diría para mí y yo no quisiera incurrir en que decir cosas porque me sienta parte de un partido yo trato siempre en mi vida de ser lo más objetivo posible y llegué a resaltar en el pasado cosas positivas de otros gobiernos pero en el caso del PRM gobernar en unas condiciones como las que nos ha tocado en medio de una pandemia bestial del COVID-19 en medio luego de una guerra en medio de crisis contra crisis de lluvia de tormenta de huracanes y lograr lo que hemos hecho es enorme el reto que hemos tenido y enorme lo que hemos hecho estabilidad macroeconómica prácticamente una de las pocas economías del mundo que su moneda se apreció donde la tasa del dólar de 58 pesos bajó a 56 cuando en otros países estos temas le han afectado enormemente países que yo he visitado no se han logrado reponer mucho todavía del COVID pero recuperar el turismo de la manera que lo hemos hecho que los números de hoy sean mejores que los números antes de la pandemia o sea dígase que los números de aquellos gobiernos que no tuvieron crisis que no tuvieron pandemia que no tuvieron eso es una una labor extraordinaria pero cuando vemos por ejemplo en materia de viviendas lo que está haciendo el Mivey el ministro Carlos Bonilla que ha hecho una labor incomiable yo veo yo veo que toda la semana se entregaron miles de viviendas miles se han entregado pero eso es eso es cotidiano él me enviaron un calendario porque él me invita a sus inauguraciones de las obras de él y eso es prácticamente tres y cuatro inauguraciones por mes realmente está haciendo muy buen trabajo desde el ministerio de vivienda eso es una labor incomiable pero cuando nosotros vemos la labor que está haciendo por ejemplo Wellington Arnault en Inapa que ha hecho acueductos por todas partes y que está dejando un legado en esa institución uno se siente satisfecho pero no es porque no es nosotros hablar que ya lo hemos hecho pero las inauguraciones que hemos hecho tanto de muelles turísticos de muelles pesqueros de terminales de crucero las que vienen por inaugurarse eso nunca se había visto en el sector que yo participo ¿en qué entiendes que entonces no? o que las calificaciones están bajitas bueno tú sabes que calificaciones a nosotros nos pudieran afectar en ciertos aspectos uno de ellos por ejemplo es el tema de la inseguridad ciudadana que no es propio del PRM yo quiero decirte de este gobierno o sea nosotros hemos vivido en República Dominicana toda nuestra vida aquí siempre hemos tenido temas y problemas con la inseguridad ciudadana ahora este es el primer gobierno que ha decidido enfrentar eso de manera responsable con un plan claro ¿qué gobierno había presentado un plan aquí de reforma a la Policía Nacional? de romper con lo que históricamente era esa policía que lamentablemente era una policía en muchos casos cómplice de la criminalidad y de la inseguridad y ya eso ha ido cambiando significativamente donde se ha mejorado se ha dignificado el salario de los policías donde ya un policía no es de que venga póngase el traje no ya tiene que pasar por un proceso de inducción y todos esos cambios así como se ha hecho por ejemplo con la dirección de drogas que ha incautado más drogas en los últimos dos años que lo que se incautó en los pasados 20 años de gobierno y eso le da una señal clara de que nosotros tenemos un presidente que está comprometido con los mejores intereses del país y que está dispuesto a jugársela porque no es todo el mundo que se la juega como se la está jugando el presidente Luis Sabinader Jean Luis para concluir vimos que en opinión experta hoy se habló de una nueva red social tú eres muy dinámico vemos como manejas muy bien de hecho felicito a tu equipo las redes sociales de ambas instituciones y tus redes sociales personales Tritz cuando entras cuáles son los planes pero yo fui de los primeros que entré yo fui de los primeros yo salí hasta en alguna nota de prensa de los primeros políticos dominicanos ve que estás activo estás muy activo y qué te parece estamos ahí viendo si nos mudamos nos quedamos ahí abandonamos twitter vamos a ver qué pasa bueno Jean Luis muchísimas gracias por compartir tus opiniones con nosotros finalmente el PLD celebró una marcha recientemente que ha generado muchas opiniones cuál es la tuya bueno mira yo pienso que de marchas todos los partidos tienen por lo menos partidos de cierto nivel tienen la capacidad de realizarlas y de que la imagen visual tú digas bueno hay gente sí hay hay gente pero lo que las encuestas dicen es que ese partido está muy mal posicionado hoy día y de que tendría muy difícil la posibilidad de ganar las elecciones en la República Dominicana bueno así concluye nuestro invitado de hoy Jean Luis Rodríguez como saben director de Autoridad Portuaria Dominicana director de RD Vial político y por supuesto miembro del Partido Revolucionario Moderno muchísimas gracias Jean Luis por acompañarnos aquí siempre bienvenidos recuerden ustedes que la opinión es de todos Dios mediante nos veremos el próximo domingo el próximo domingo